Clarísimo que no hay acuerdo en el monto, pero también en otras cosas. Finalmente, en las últimas horas, ¿hay o no hay acuerdo en el monto para el ingreso familiar de emergencia? Mire, la información que tengo yo de las personas que están participando directamente con el gobierno, de todos los sectores, es que en el día de hoy, en horas de la tarde, se podría llegar a un acuerdo. Y si no es hoy día viernes, se podría... 320 mil, ¿cómo lo planteaban? Pensando en una familia de cuatro personas. 320 mil, ¿cómo lo plantea un grupo de economistas? 410 mil, ¿cómo lo plantea la oposición? O podríamos estar pensando, según lo que usted, me imagino, sabe, en algo intermedio entre estos dos monto. Yo creo que se puede llegar a un acuerdo de algo intermedio. Pero yo no me puedo adelantar, porque no tengo la información y tampoco me corresponde darla, porque para eso hay representantes de todos los sectores y ese anuncio tienen que hacerlo ellos. Pero obviamente uno tiene que tener sentido común, tomar decisiones prácticas, y a mí me parece que tiene que llegarse a un punto de encuentro. ¿Senador? Y el monto intermedio es una posibilidad. Creo que de los 300, 320 mil pesos el ingreso familiar de emergencia podría ser una alternativa. Sin duda hay un nivel de premura importante. Usted mencionaba, senador, a la clase media que efectivamente se está viendo muy resentida, incluso desde el estallido social. Lo hemos dicho hasta el cansancio, una clase media que es muy frágil, que ante cualquier eventualidad puede cambiar drásticamente su escenario. Muchos de esos vecinos también están en la granja, alcalde. Por eso urge este acuerdo que se había puesto como fecha límite hoy día viernes. En el caso de que nos pongamos optimistas y se llegue a un acuerdo que ojalá sea lo más auspicioso posible para todos los chilenos y chilenas, ¿en el corto plazo qué es lo que se necesita en su comuna? ¿Cuál es la premura más grande que tienen ustedes con esa clase media o con los más vulnerables? Nosotros como alcalde y desde la Asociación Chilena de Municipalidades y AFLIP planteamos siempre que ojalá todos los beneficios, todos los aportes sociales que entregar el Estado abarcaran también hacia la clase media. Esa clase media que, claro, nosotros en las estadísticas decimos, mire, es clase media, pero a la primera crisis, ¿no es cierto?, como ahora, baja inmediatamente a los niveles de pobreza. Por lo tanto, esperamos que este ingreso familiar abarque también hasta el 80% de nuestra población, de la familia. Tenemos que llegar con algo hacia ello. Y mira, hay un sector del país, también de la granja, muchos vecinos de nuestra comuna pagan la escolaridad de sus hijos o han pagado la educación, pagan las universidades, no tienen derecho a ningún tipo de beneficio porque nunca califican. Cualquier ayuda o aporte que tenga el Estado en cualquier momento, nunca le llega a un vasto sector de nuestra población. Entonces ahora, claro, debemos aumentar el ingreso familiar. Debemos, para nosotros los municipios, hablamos de aproximadamente 400, 2 mil pesos. Y mira, primero nos alegramos de que se hable ya de colocar, ¿no es cierto?, 12 mil millones o 15 mil millones de aporte para poder distribuir, no solamente en beneficios sociales, sino que también en la reactivación del país para después. Es necesario hacerlo, ¿verdad? Nos alegremos que ya estamos discutiendo esto. Ahora, ¿cómo lo distribuimos? Yo espero que hoy día o mañana haya luz, pero que haya luz justa para todos, para que se beneficien, sin lugar a dudas, nuestros vecinos más vulnerables, pero también los sectores medios de la granja, que siempre quedan al mar, que han pagado su casa durante 20 años, durante 30 años. Es justo que alguna vez el Estado, cuando están en una mala situación pasándole a ellos, les llegue ese aporte. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, porque está el ministro Hacienda con un monto, hay un grupo de economistas transversales que están planteando otro, los senadores de oposición están planteando otro, vamos a ver si se llega a eso. Hay un tema que es súper apremiante para las familias en el día de hoy, que es el corte de suministros básicos por no pago. En el día de ayer, de antes de ayer, se despachó este proyecto de ley. El Senado también lo aprobó. Es decir, esto quiere decir que en Chile ya hay una ley aprobada donde se prohíbe el corte de suministros a las personas que sean morosas. Sin embargo, le pregunto justamente a Iván Moreira, porque es senador oficialista, al parecer el gobierno no querría promulgar la ley y podría recurrir al Tribunal Constitucional. Vamos a hablar de ese tema con usted, don Iván Moreira, Felipe del PIN, pero los vamos a interrumpir un segundito porque tenemos contacto con el ministro. Ah, era necesario para hacer algunas aclaraciones. Sí, era necesario porque hay muchas dudas. Senador, retomo con usted porque estábamos hablando de lo que pasa con los servicios básicos, con esta nueva propuesta de anular entonces los cobros para aquellos que se ven complicados en fechas como esta. ¿Cómo toma usted esa iniciativa y cómo lo ve en la práctica? Mire, lo más importante, voy a ser súper cortito porque es importante, este es un tema sumamente delicado. Mire, no hay ninguno de nosotros que no esté de acuerdo con la medida de poder ayudar a las personas más vulnerables que no pueden pagar las cuentas, que no se le debe cortar los suministros menos en pandemia por tres meses y quizás por un tiempo más. Vamos a ver qué pasa con la pandemia y podemos buscar otros acuerdos con las empresas. Aquí, quien llevó este tema fue el presidente Piñera. El presidente se reunió con las empresas y lo criticaron por conversar con las empresas para esta iniciativa. Y yo creo que el parlamento llegó un poco tarde porque las medidas ya se habían tomado. Se llegó un acuerdo el 27 de marzo y ayer, ayer, antes de ayer ya ni me acuerdo, se aprobó este proyecto. ¿Cuál es la dificultad? Mire, el proyecto aporta un plan solidario de Internet que también ya existe. El proyecto amplía los beneficios hasta el 60% más vulnerables. Pero el tema está en un tema que no podemos saltarnos la constitución. Nosotros sabemos perfectamente cuál es el ámbito de nuestras atribuciones. Mire, y es peligroso esto que el fin justifica a los medios. Porque el saltarnos procedimiento para llegar a un fin que podemos nosotros considerar justo implica que no respetemos la constitución en un marco... que la constitución es un marco mínimo para llegar a acuerdos. Eso es lo que denunciaba usted, senador, ¿no? Que muchas veces lo utilizan como carne de cañón para aprobar ciertas iniciativas de este tipo. Bueno, ese es el problema que hay porque tú no puedes... Mira, hay contratos, hay leyes, y tú no puedes obligar a una empresa a tener que entregar unos beneficios gratuitos sin una compensación. Entonces, eso claramente, desde el punto de vista jurídico, legal, constitucional... ¿No se puede hacer una excepción en este contexto, senador? ¿Entender que es una realidad distinta? A ver, le voy a explicar. Pero aquí hay otro problema grave, que además puede ser contraproducente. Porque en el siguiente proceso tarifario que va a venir en un tiempo más, las empresas pueden llegar y subir sus ofertas precisamente para cubrir estas nuevas condiciones. Porque se le está dando a ellos una obligación que no va a tener una compensación. ¿Y en este mismo proyecto no se regula eso, senador? A ver, no se puede regular porque aquí hay contratos. Mire, ¿saben cuál es el problema? Que el fin no justifica los medios y saltarse de la Constitución. Le voy a colocar un solo ejemplo. Uno dirá, estamos en una emergencia. ¿Quién se va a enojar para una cosa tan loable como esta? Saltarse un poquitito de la Constitución por tres meses. Lo que pasa es que el día de mañana, en otra materia, una mayoría circunstancial en el Congreso decide, a propósito del tema previsional, la gran discusión que tenemos, decide por una ley expropiar los fondos de más de 7 millones de chilenos que están hoy día en las FP. Entonces hay que ser cuidadosos con lo que se hace porque todos queremos ayudar a los chilenos. A ver, Iván, senador, lo que pasa es que acá hay una diferencia. Usted habla, una cosa es un acuerdo de buena voluntad al cual llamó el presidente a los empresarios el día 27 de marzo y otra cosa es establecer por ley la prohibición del corte de suministros básicos a las personas que no pagan. Y finalmente lo que está pasando acá es que el Senado aprueba, todo el Congreso aprueba una ley y puede ser que por la vía de la ventanilla del Tribunal Constitucional esta ley finalmente no se puede aplicar. Entonces uno dice, aquí tenemos, entonces, quiere decir que en estado de catástrofe no hay ninguna posibilidad. El gobierno de Chile, el Estado de Chile o el Congreso no tienen ninguna herramienta para obligar a las empresas básicas para, en este caso, no cortarlas. Porque una cosa es lo que se reunieron y se dijo, pero otra cosa es asegurarle al 60% más vulnerable a los chilenos que no se le va a cortar la luz en caso de no pago. Entonces ese es el tema que aquí es la diferencia entre un acuerdo y una obligación que establece una ley. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero nosotros no nos podemos saltar la Constitución. Si aquí no se trata de llegar a una ley, hay una Constitución, gustará, no gustará. Si quieren cambiarla en el futuro, cámbienla. Pero nosotros no podemos pasar a llevar, somos los menos indicados. Pero si lo patrocina, si lo patrocinar al Ejecutivo, este proyecto, ¿no sería inconstitucional? No, no puede, no puede, aunque el Ejecutivo puede patrocinar en el contexto de suprimir los cortes. Eso sí, pero tú no le puedes pedir a una empresa, a un comerciante, gratuidad sin compensación. Pero el tema es lo más importante. Esto se está respetando, hay un compromiso y no creo que los compromisos de honor no se vayan a cumplir en un momento. Mira, con ley o sin ley, esto se está dando, se va a seguir dando, pero es que hoy día hay un problema. Todos estos beneficios se están entregando y se van a entregar, pero no producto de la ley, sino producto de un acuerdo. Y mire, y si esta pandemia continúa y tenemos efectos colaterales mucho más graves, por supuesto que las empresas van a tener una obligatoriedad de acuerdo a un acuerdo que se tomó con el gobierno. Pero nosotros, mira, es que tienes que entender, si uno puede decir, ah, ya no respetemos la Constitución. Son atribuciones que tenemos, es una cosa jurídica, es una cosa legal. No es que uno no quiera esto, esto se está dando. Estoy perdido en algo, senador, que me gustaría que profundicemos un poco más, porque en definitiva lo que hace este proyecto no es que no se paguen aquellos servicios básicos, sino que se prorroga, ¿no? Se puede pagar durante 12 meses, según tengo entendido. Lo que me resulta preocupante es que se abre esa ventana, la cual usted hace mención, donde después estas mismas empresas pueden subir esas tarifas. Bueno, es que por eso que te digo, por eso que te digo que es mejor respetar un acuerdo, porque esas empresas no es que vayan a no respetar esto, lo que pueden hacer el día de manera en el marco tarifario, decir nosotros vamos a subir porque a nosotros nos obligaron a tener que entregar gratuidad. Pero es que no es gratuidad si se va a pagar igual. Sí, vamos con el alcalde del PIN. A ver, alcalde del PIN sería interesante porque supuestamente después de este acuerdo no habrían corte de suministros básicos ni de internet, pero yo conozco casos cercanos en que sí ha habido corte de internet, por ejemplo, después del no pago desde marzo. No sé si usted ha visto la realidad así en su comuna. Claro, claro que sigue existiendo las presiones para que se paguen todos los servicios básicos. Es cierto que hay un acuerdo, senador, pero sabe, los acuerdos a veces se terminan despalados. ¡Ay, hijo! Y la gente, lo que necesita la población es la certeza de una ley. Necesitamos que exista una ley y que se le obligue a las empresas a no generar los cortes de los servicios básicos durante el periodo de pandemia. Si eso es, ahora, necesitamos, estas empresas, hay que decirlo, son todas concesionadas. Son todas del Estado chileno que el Estado las ha concesionado. Por lo tanto, aquí hay un tema, ¿no es cierto?, que también podemos avanzar. ¿Qué requerimos? Este país, y tú lo sabes, senador Moreira, va a ser muy pobre después que salgamos de esto. Vamos a ser más pobres de lo que éramos. Por lo tanto, nos vamos a demorar un tiempo en poder recuperarnos. Pero hay que darle la mano y tender, facilitarle la vida a aquellos que más lo necesitan, los más vulnerables. Si de esas personas estamos hablando, no estamos hablando de una clase media hacia arriba, no estamos hablando del que tiene que estar recibiendo el sueldo, no estamos hablando de quien tiene su situación asegurada. Estamos hablando de los vecinos que hoy día, derechamente, no pagan los servicios, no pueden salir a pagar los servicios los adultos mayores que están en su casa, que no acceden a Internet. Por lo tanto, los acuerdos son bienvenidos siempre. Pero el país lo que necesita son leyes. Y si nos ponemos todos de acuerdo, no va a ser necesario pasar por sobre la Constitución, y tú lo sabes. O sea, aquí tiene que haber un acuerdo donde en el Parlamento ustedes son los que tienen que dictar las leyes y asegurarnos, ¿cierto?, de que la normativa se pueda cumplir obrando siempre por el bien común. Obrando siempre por el bien común. Yo no sé, ayer, seguramente tú como senador del oficialismo, te has abierto en la votación. Pero yo les digo, mira, los acuerdos duran hasta que uno se cansa y dice, se terminó el acuerdo. Y aquí cobramos y estamos aplicando la ley, y muchas gracias, cobramos de buena fe, pero la ley y las necesidades de mi empresa están dando notas. Además, son empresas que han ganado tanta plata, tantos recursos, miles de millones de dólares. Han subido los servicios como nunca. ¿Y te digo algo, Iván? Lo último alcalde. Estamos pagando más agua, más agua, por un tema de que estamos todos en la casa, o hay mucha gente en la casa, han subido todos los servicios básicos, y ahí basta ver las cuentas que están llegando a las casas. Senador. Bueno, aquí yo quiero decir dos cosas. Mire, si yo también puedo hacer una intervención muy de corazón, de las necesidades, y todos estamos de acuerdo, pero yo tengo... Es que ustedes hablan siempre apoyando como a las empresas, Iván. Ustedes siempre terminan hablando de lo que las empresas y las empresas... Es que sí, todos tus argumentos son en defensa de las empresas y que hay acuerdos con las empresas. Mira... Y lo que nosotros necesitamos es pensar en la gente, pensar en aquellos que hoy día lo pasan, pero... Súper mal. Ustedes, durante 20 años, apoyaron todas las concesiones, y los gobiernos de la concertación fueron, y de la nueva mayoría, campeones de las concesiones. Entonces, por favor, lo que está pasando... Eso ya cambió. La generación de hace 20 años atrás es muy distinta a la generación de hoy día. Y hoy día hablamos, hablamos, en la democracia cristiana y en muchos partidos, de que es necesario volver todas estas empresas al Estado. Que las empresas invirtieron, se cumplieron el nuevo proceso. Por favor, se llevó el agua a todos los sectores, ellos ganaron, se cumplieron los objetivos. Por lo tanto, las empresas pueden volver a ser amados del Estado. Recoveraron sus inversiones. El chileno, la sociedad chilena, no va a tener mejores condiciones de vida. ¿Por qué no podemos volver a administrar nosotros las empresas? ¿Por qué no? A ver, a ver, a ver, yo no voy a entrar en la última discusión. Senor. No seamos un poquitito populistas con lo que se está diciendo y hagámonos cargo. Lo que tú... Pero déjame terminar porque yo te he escuchado. No seamos populistas con lo que hay una responsabilidad. Los mismos, los mismos que están en el Parlamento de oposición, cuando fueron gobierno, esos mismos parlamentarios votaron a favor de todas las leyes de concesión. Ahora, nadie está defendiendo a las empresas. Lo que estamos diciendo es que hay cierta legalidad. Si quieren cambiar la Constitución, ganen el plebiscito de octubre. Pero nosotros nos tenemos que regir por norma. ¿Y qué es lo que le importa a la gente? No es la constitucionalidad de la ley en este minuto, es la ayuda. Y esa ayuda se está entregando. Esa ayuda, hoy día, las empresas están cumpliendo, van a cumplir. Y si es necesario, se va a ampliar todas estas disposiciones por tres meses. A nadie se le puede cortar el agua. A nadie se le puede cortar la luz. Por lo tanto, a cualquiera persona... Ustedes que están ahí, a cualquiera persona que se le haya cortado la luz o el agua, ahora, a partir de marzo, desde la época que se llegó a un acuerdo, cualquier persona puede reclamar. Y ustedes mismos, reclámenme a mí si alguien se le corta. Yo mismo voy a ir. Porque eso no puede ser. Hay polémica al respecto, vamos a tener que ir a una pausa comercial, pero antes queremos invitarlos a ganar. A ganar en el mes del papá. Toma tu celular y envía papá al 1515 y celebra junto a tu familia.